Me voy Se terminó lo que teníamos los dos Se terminó tus falsas promesas me han dañado el corazón Y yo como un tonto me creía tus mentiras Y jamás me engañarías, amor Pero hoy yo me iré a buscar a una chica que me sepa amar No como tú, que no me supo valorar Tu juguete es suyo, nada más Me voy y me fui y me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, hoy tu juego aquí termina Me voy y me fui y me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, fuiste muy mal, amor Se terminó lo que teníamos los dos Se terminó tus falsas promesas me han dañado el corazón Y yo como un tonto me creía tus mentiras Y jamás me engañarías, amor Pero hoy yo me iré a buscar a una chica que me sepa amar Y no como tú, que no me supo valorar Que un juguete es suyo, nada más Me voy y me fui y me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, hoy tu juego aquí termina Me voy y me fui y me voy de aquí Me cansé de tus mentiras, fuiste muy mal, amor Me cansé de tus mentiras, fuiste muy mal, amor